de la Navidad, un evento que le apuesta a la inclusión. Serán 75 niños, jóvenes y adultos antioqueños con discapacidad visual, quienes le darán la bienvenida a la Navidad con un concierto especial, música para ver. Lo que estamos buscando es que con el repertorio que van a cantar música dicembrina, villancicos, nosotros podamos aprovechar todo el talento que tienen estas personas que tienen discapacidad visual y puedan, digamos que compartir espacios diferentes con los demás personas. Niños de Bello, Copacabana, Medellín e Itagüí demostrarán que su discapacidad no nubla su talento, un concierto que le apuesta a la inclusión, la música y la Navidad. Entonces queremos hacer una bienvenida a la Navidad, apostarle a la inclusión, que las personas conozcan el mundo a través de la música y demostrarle a las personas que las capacidades que tienen estos chicos son asombrosas. El concierto para ver será este primero de diciembre en el Parque Fabricato de Bello a partir de las cinco de la tarde. Y yo voy a la Roma, y yo voy a la Roma.